Robert Bison es uno de los 19 candidatos al Consejo Constitucional por la región de Magallanes. Lo hace en la lista del Partido Republicano de Chile. Una de sus propuestas tiene relación con un Estado donde la libertad de las personas se maximice. Arremeter contra el quinto borde de la Constitución, ese que dice que va a transformar a Chile en un Estado social de derecho, que es una forma, un eufemismo de decir un Estado socialista. Y yo me opongo al Estado socialista, yo quiero un Estado en que la libertad de las personas se maximicen y no que el poder de los políticos aumente. El empresario espera contar con el apoyo de la ciudadanía y ser una de las 50 personas que discutirán y aprobar una propuesta del texto de nueva Constitución. Quisiera que de ninguna manera quedara afuera el capítulo de las Fuerzas Armadas y sobre todo conservar la soberanía del país. Yo creo que por encima de todo tiene que primar la soberanía o el poder de los chilenos que tenemos sobre nuestra propia institucionalidad y no depender de organismos externos como está sucediendo últimamente. La elección está programada para el domingo 7 de mayo, en donde sufagar es obligatorio.